El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Autopacifico, paseo por los autos porque tengas uno. Chevrolet, find new roads. Presenta CNC Noticias Tuluá. Tragedia en agua del río Tuluá. Un joven perdió la vida cuando intentaba rescatar a algunos de sus compañeros que eran arrastrados por la corriente. El joven de 19 años hacía parte de un grupo de estudiantes de prácticas de rescate de primeros auxilios. En un impresionante accidente de tránsito, un hombre perdió la vida en mediaciones del Puente Mariposas sobre la doble calzada. El joven de 20 años de edad colisionó en su motocicleta contra un camión. En atentados y querían en el barrio San Luis, dejó una menor de edad con delicadas lesiones por arma de fuego. El joven es atendido en un centro asistencial de la ciudad. La imagen de la Virgen de Fátima que recorre todo el mundo, estuvo de visita en la ciudad de Tuluá. La iglesia del barrio Fátima fue testigo de la peregrinación de los caballeros de la Virgen. Y en los deportes, jóvenes futbolistas sanandresanos visitaron la sede deportiva de Corturua. Los niños realizaron un importante intercambio futbolístico con las divisiones menores del club tulueño. Con presencia de entrenadores tulueños, nueve judocas vallecaucanos, lograron cupos a Selección Colombia de esta disciplina que disputará los Juegos Bolivarianos de Santa Marta. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Le damos la bienvenida a la misión nocturna de SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a todas las personas que nos den a través de los diferentes cableoperadores en todo el departamento y a través de redes sociales en Facebook y YouTube como SNS Tuluá. El joven de 20 años que se desplaza en una motocicleta VICE 100 de color azul colisionó contra el automotor, quedando gravemente lesionado y siendo remitido hasta un centro asistencial donde falleció tras sufrir un trauma craneocefálico severo. Tuvimos un accidente donde conllevó un desenlace fatal de un joven de nombre Alejandro Ruiz Valencia, de 20 años de edad, el cual perdió la vida al colisionar contra un camión que se encontraba estacionado en la salida a Surtulua. Al hecho acudieron las unidades de quemércica de la Secretaría de Tránsito y hicieron el levantamiento ya en la clínica correspondiente. El camión se encontraba estacionado y pues el joven colisionó en la parte trasera, no hay huella de arrastre, pues estamos investigando si fue que el joven no se dio cuenta en el momento en que se iba a estrellar, pero pues en el momento es que no hay huella de arrastre, entonces eso pues ya maté la investigación por parte de las unidades de accidente. Según las autoridades, el conductor estaba estacionado debido a una falla eléctrica. El camión estaba, el control manifiesto que se había varado hace pocos minutos y pues él se abrilló, pero pues no tenía tampoco pues como los, como el equipo de prevención y seguridad vial del cual se identifica un vehículo que estaba varado en la vía. Yesit Alejandro Ruiz, de 20 años, se dirigía a la ciudad de Buga y era estudiante de diseño gráfico. Cervicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza cáninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados, importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931, carrera 27, número 2341, frente a la notaría segunda en Tuluá Valle. Cervicanes, la casa de su mascota. Un joven de 19 años murió ahogado en el río Tuluá, tras intentar socorrer a dos de sus compañeros, quienes estaban siendo arrasados por la corriente de este afluente. El hecho se presentó en inmediación desde el Parque Carlos Armiento Lora, cuando un grupo de socorristas ya habían finalizado su práctica en ese sector. La víctima, que murió por inmersión, fue identificada como Cristian Fernando Manjoma Díaz, de 19 años, natural de Cali. Se estableció que del hecho fueron tres jóvenes los que fueron arrasados por la corriente del río. Sus compañeros lograron sacarlos del agua y dos de ellos fueron reanimados y trasladados hacia un centro asistencial del municipio. Sin embargo, Cristian Fernando Manjoma Díaz no sobrevivió a esa emergencia. Aprovecha el clama Drugón Ferretero, el sábado primero de julio desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Tendremos descuentos del 5 hasta el 25% en todos nuestros productos. Ven y desayuna con nosotros. Aprovecha el huracán de premios con corona. Rifa de un televisor de 32 pulgadas. Ferretería González, carrera 24, número 2807. Y Ferriobras, calle 28, número 2352, Tuluá. De otro lado, durante el presente año, en el departamento del Valle del Cauca, la Policía Nacional ha capturado a más de 100 personas por el delito de abuso sexual con menor de edad. Es por esto que de esta entidad se está liderando el programa Abre Tus Ojos. Son más de 100 capturas que hemos realizado toda la Policía Nacional en el departamento del Valle, tanto los grupos de investigación criminal como personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, hacemos este tipo de actividades. Le decimos a la ciudadanía que estén muy atentos a sus niños, niñas y adolescentes, al entorno. Ante esas alarmantes cifras, a nivel del Valle se está liderando la campaña preventiva Abre Tus Ojos. Y acudir a las actividades que se realizan por parte de la Policía Nacional. Nosotros tenemos un programa Bandera, que es el programa Abre Tus Ojos, el cual dentro de tres ejes temáticos manejamos todo lo que tiene que ver con los delitos sexuales. Y lo encaminamos no solamente a los niños, sino también lo encaminamos a los padres de familia, a los profesores y a los miembros de la institución policial para prevenir y que seamos multiplicadores de esa prevención, porque es muy triste, muy lamentable y marca totalmente la vida de una niña o de un niño estos delitos sexuales. Le recordamos que toda esa información la puede encontrar a través de redes sociales, en Facebook y YouTube como CNC Tuluán, en Twitter como arroba telurocnc y a través de la página web www.teluroproducciones.com. Hacemos nuestra primera pausa comerciales, ya regresamos con más información. Hotel La Bastilla Bodega Kelly Mejía, distribuidor mayorista de cementos Argos, en el centro y norte del Valle. Estamos ubicados en la carrera 23, número 2849. Pedidos al teléfono 224-7528 y al 315-467-8035 en Tuluá Valle. Ventas al por mayor y al de tal. Bodega Kelly Mejía. Ya está aquí un potente y poderoso energizante. El nuevo potencializador Lion Max F. A base de malta, chontaduro y borojó. Acondicionado con vitaminas y minerales. 100% natural. Estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual. Mejora la resistencia física. Elimina la sensación de sueño. Aumenta la energía. Pruébalo, compruébalo y recomiéndalo. Lion Max, para ti y para mí. Servi Plus Ingeniería Digital. Expertos en línea blanca. Reparamos tarjetas digitales de lavadoras, neveras, aires acondicionados. Servi Plus compra y venta de lavadoras y neveras. Manejamos todas las marcas. Servicio técnico domicilio. 313-756-4520. En el Centro Comercial La Herradura, vive una nueva experiencia siempre. Todos los domingos, eucaristía y entre semana disfruta de una jornada deportiva. Encuentra en tu Centro Comercial La Herradura, la mejor placereta de comidas, bares y juegos. Para disfrutar, para comprar, para divertirse en familia y compartir con los amigos, para todos los gustos y todas las edades, en el Centro Comercial La Herradura, encuentras lo mejor. Almacén Todo. En el 2017 sigue con promociones para todo el centro del Valle. Cuchillos Tramontina, pollas a presión, sartenes y musa, y gran variedad en vajillas Corona. Visítanos en la calle 27, número 2144, Tuluá, Valle. Señores pasajeros, bienvenidos a Copetrans Tuluá. Los invito a disfrutar del mejor viaje a diferentes destinos con vehículos nuevos. En las rutas Tuluá-Cali, Sevilla-Buenaventura y viceversa. Tenemos aire acondicionado, conectores para celular, brindándole confort. También tenemos servicio directo, Andalucía, Búgala Grande, Buga y Palmira. Y destinos intermedios a Zarzal, Roldanillo, Bolívar, San Pedro y Buga. Contamos con conductores calificados y certificados. También tenemos Wi-Fi en todas nuestras rutas. Recuerden, en Copetrans Tuluá, viaje tranquilo y llegue a tiempo. Distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina. Ahora consiste crédito para que adquiera sus productos más fácil y rapidito. En las marcas más reconocidas de las líneas aluminio, plástico y electrodomésticos menores. Recuerde que somos fabricantes de la marca Arisbook. Nos encuentran en la calle 27, número 2022, en Tuluá, Valle. Frente Olímpica Centro, distribuidora El Tuluazo, el aliado de tu cocina. Te asesoramos en tu compra. Gracias por seguir en sintonía. En el barrio San Luis del municipio de Tuluá, fue herido con arma de fuego un menor de edad. La víctima se recupera satisfactoriamente de sus heridas. Este menor presenta una fractura en el maxilar superior. Fue atendido en el hospitalito y posteriormente en una clínica de acá, de nuestro municipio. Este menor, según las informaciones de inteligencia y lo que conocemos de esta persona, había salido hace algún tiempo de acá, del municipio de Tuluá. Regresó y se presentó a esta situación. Ellos ya han presentado algunos problemas, esta familia ya ha presentado algunos problemas por estar ligado a algunas estructuras delincuenciales de acá, de nuestro municipio. Y por ende, fue que la vez pasada ellos salieron de acá, del municipio. Se avanza en esta investigación, se tienen las características particulares de las personas que atentaron contra esta persona, igualmente la motocicleta en la que se movilizaba. Siguiendo con más información, 72 motocicletas fueron inmovilizadas durante este fin de semana en la vigencia del decreto que prohíbe la circulación de las mismas desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. A pesar de las motocicletas inmovilizadas durante este fin de semana, no se registraron accidentes de tránsito en este horario. En el balance operativo con puente festivo, en operativos de control a motocicletas que se tramita después de la medianoche hasta las 05 AM, pues se inmovilizaron 72 motocicletas que no cumplían con el decreto, el cual es emanado por la Administración Municipal en pro de prevenir los accidentes. Y pues durante el fin de semana, en ese horario, pues gracias a Dios no se registraron accidentes ni víctimas, que es la idea del decreto. Aunque este decreto lleva más de un año en vigencia, todavía hay muchos motociclistas que infrigen esta normativa. La verdad pues vemos que hay mucha gente que sigue infringiendo el decreto, que sigue infringiendo las normas, pero pues la idea es que los ciudadanos de verdad tengamos conciencia y no andemos en motos y menos con ingesta de licor. Se adelantarán trabajos de descomatación en el río Bugalagrande, los cuales buscan prevenir daños a la población residente sobre el cauce de este afluente. Esta es una noticia de seguimiento. Ayer tuvimos la oportunidad de trabajar con Azorribú y con varias personas que ejercen la actividad agrícola y que limitan con el río Bugalagrande, de un estudio que se hizo recientemente y donde pedimos que se vuelva a hacer el recorrido con la Corporación Autónoma Regional, CBC, donde existen unas partes donde hay que extraer las barreras, hay que hacer unas obras. Hoy hicimos, el día ayer hicimos un compromiso con la asociación y con los usuarios para empezar a hacer un trabajo de descolmatación en unos puntos críticos, sobre todo en la parte de Aguarríos abajo después del puente de La Bamba. La realización de estas obras busca mitigar y prevenir los riesgos que corren los habitantes de los sectores aledaños al río, en especial los de Mestizal, Danubio y El Salado. La reunión entre las entidades dejó conclusiones que permitirán mejorar la calidad de vida de estos habitantes. El burgo maestre de este municipio explica qué se espera con estos trabajos. ¿Y qué aspiramos y esperamos nosotros? Nosotros, pues, la ola invernal no fue tan dramática en el municipio como en otros municipios, porque hicimos unos trabajos de descolmatación, se hizo unos trabajos de barricadas en el sector del río y pudimos limpiar sequías y zanjones, y eso nos permitió garantizar de que la ola invernal no hiciera tantos estragos en el municipio. Queremos que en este tiempo de sequía que se viene, prepararnos para el invierno del mes de noviembre y vamos a trabajar de la mano con todas las comunidades, especialmente con el sector agropecuario, porque son fundamentales en presta de maquinaria, en acompañamiento en los procesos, con la asociación de usuarios del río Ugalagrande, en el río Cauca, igualmente con los hacendados de la zona. Trabajar de la mano con la comunidad y empresarios es la apuesta que el alcalde del municipio de Ugalagrande quiere realizar para prevenir afectaciones por la ola invernal que se espera para el mes de noviembre. Nosotros, en el centro del valle, solamente Tuluá y Ugalagrande, somos los municipios beneficiados que estamos incluidos en el posconflicto, y uno de los beneficios que tiene estar en el programa es que hasta el 50% del impuesto de renta de los empresarios de la zona pueden invertir sus recursos en obras en los municipios. Nosotros vamos, tenemos la próxima semana una mesa de trabajo con los industriales y el sector agropecuario de la zona, con el Departamento de Planeación Nacional, donde nos van a mostrar todos los beneficios y cuáles son los procedimientos para poder hacer uso de esta herramienta, y nosotros queremos focalizarnos. que nosotros, por medio de ese instrumento y de esa oportunidad que tenemos de que los particulares inviertan y se les sea deducido el impuesto de renta, podamos hacer unas obras que se requieren, especialmente en el río Cauca, para que corregimientos como San Antonio, la vereda Caramanta y el Guayabo se protejan mucho más de lo que hoy están en tiempos decrecientes del río Cauca como tal. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en el Ato. En este almacén, en el almacén número 1, el Ato, en la plazuela de Tuluá, o en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 29 de 31, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. 1,500 pesitos. Esto es precio de locura. Venga, me encanta. Ferroeléctricos Villegas, especialistas en la construcción liviana, con más de 25 años de servicio a la comunidad. Somos distribuidores de hierro, sanitarios Corona, tubos Tubosa, cementos Holsey, Eternit Pacífico, Texas en PVC, termoacústica, zinc y policarbonato, pinturas El Greco, calle 28, número 2345, en Tuluá, Valle. Ferroeléctricos Villegas. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen, 100% natural, un producto de Santa Natura. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Óptica Luz, ofrece para ustedes lentes y monturas en todas las marcas y estilos. Lentes de contacto, además, refractometría, biomicroscopía, tonometría, queratometría. También ofrecemos adaptación de lentes y terapias visuales. Y ahora la nueva autokeratorrefractometría, que permite diagnosticar en segundos la deficiencia visual con una certeza del 99%. Siguiente momento, 224-5794, óptica luz. Usted está viéndose en Noticias de Tuluá para el Valle del Cauca. Siguiendo con más información, los integrantes de la Mesa de Víctimas de los municipios de Tuluá y Palmira se reunieron para realizar un intercambio de experiencias y conocer cómo van los mecanismos de participación. A través de la investigación, representaciones sociales de víctimas y su relación con ejercicio de participación y liderazgo en las mesas del Valle del Cauca, se abrió el espacio para que víctimas de Tuluá y Palmira socialicen los mecanismos utilizados. Lo que se quiere es identificar cómo se están dando los ejercicios de participación y de liderazgo dentro de las mesas. Las mesas de participación de víctimas son muy importantes porque son las encargadas de representar a las víctimas para que en los municipios, en los departamentos y a nivel nacional se puedan generar políticas públicas efectivas para la reparación. Las mesas de víctimas hacen parte de los espacios que el Estado ofrece a la población para garantizar la incidencia en las políticas que los afectan. Desde enero se ha venido trabajando con esta investigación liderada desde el municipio de Palmira. Aquí en la mesa de Tuluá pudimos realizar diferentes capacitaciones acerca del ejercicio de liderazgo comunitario y el día de hoy pues vamos a tratar la participación como eje central. Sí se han cumplido los objetivos, o sea, se puede decir que a ambas mesas pudimos conocer cuáles son los ejercicios que realizan, que son personas muy comprometidas con este proceso tan importante que les decía que es la reparación y que pues obviamente en ambas mesas pues hay diferentes situaciones que obstaculizan también los procesos de participación, que son situaciones como pues la voluntad política, la falta de recursos. Los alcaldes, gobernadores y entidades nacionales deben garantizar a las respectivas mesas de víctimas las debidas condiciones logísticas y técnicas para el desarrollo de sus funciones. La docente investigadora manifiesta que falta más voluntad para que se desarrolle mejor este espacio de participación. Las contrapartidas se demoran mucho, digamos las personas en realidad no han recibido todo este proceso de reparación, entonces algunas personas las repararon pero a otras no, las repararon en una sola cosa y a otras no, entonces eso dificulta. Y también muchas veces los gobiernos locales pues no tienen con mucha voluntad de apoyar este proceso de participación, pero no son todos los gobiernos, o sea, podemos decir que digamos aquí en Tuluá hay una dinamización bien interesante al respecto, pero sí a nivel general uno puede decir que muchos gobiernos no es que le presten mucha atención al tema de las mesas de participación. Precisamente conocer ideas de cómo se trabajan en las mesas de víctimas de Tuluá y Palmira es el objetivo de este intercambio de saberes donde asistieron integrantes de estos dos municipios. La jornada de intercambio de ideas entre las mesas de víctimas Tuluá y Palmira ha sido de gran aceptación entre los participantes quienes se llevan aprendizajes para multiplicar en sus municipios. La idea que ellos traen y la que tenemos nosotros, unirlas y de ahí sacamos una propuesta propositiva para que nuestros derechos sean tenidos en cuenta para el día de mañana, porque es que nosotros como víctimas, más de 50 años siendo estropeados y cada día vemos que no se nos están reconociendo nuestros derechos. Por eso nos unimos para sacar adelante este proceso. El aprendizaje y platicar lo que es la política pública, que es como nosotros como mesas de participación de víctimas, hemos tratado de aprender y saber qué es la política pública, porque como lo saben nosotros somos víctimas desplazados y se dice que el 80% de las víctimas en Colombia somos campesinos. Al llegar a una ciudad de esta, algunos hemos tratado de prepararnos, de salir adelante, y para poder hacer una defensoría de las víctimas y reclamar nuestros derechos, pues tenemos que hacerlo por medio de la política pública y estas integraciones es más que todo eso. Se espera que este no sea el único encuentro que se realice entre las víctimas, ya que de allí saldrán ideas que ayudarán en la ejecución de las actividades de las mesas. Ellos más rato se darán cuenta también que tendrá Palmira, que también tiene cosas buenas que ellos de pronto no la tengan. Entonces, como ellos las puedan ejecutar aquí en su municipio, nosotros también podemos ejecutarlas en nuestro municipio, en bien de las víctimas. Ojalá de aquí a un mes o dos meses, sea con la mesa de Cali, con la mesa de otro departamento, como Pasto Nariño, que tienen muchas ideas, igual que nosotros, entonces queremos también llegar allá a otro departamento para tener conocimiento de lo que ellos hacen allá y que ellos tengan conocimiento de lo que nosotros hacemos acá en nuestro departamento del Valle del Cau. El encuentro abrió el espacio para que el coordinador de la mesa de víctimas de Tuluá realizara un llamado al Gobierno Nacional. De Andiaca le hago un llamado y muy respetuoso al Gobierno Nacional de que nosotros las víctimas queremos paz, pero con equidad social, porque paz con hambre y con necesidades no se van a llevar a cabo. Entonces, que sí estamos de acuerdo a que haya la paz, pero con equidad social, para poder nosotros salir de la incertidumbre que hemos vivido por más de 50 años. Esta lucha va a seguir y nosotros es que así como la FARC va a tener unos grupos políticos, también nosotros como víctimas tengamos la participación política, porque si nosotros no estamos en los espacios donde se construyen los planes de desarrollo, no vamos a ser visibilizados. Entonces, nosotros queremos estar dentro de lo municipal, departamental, nacional, donde se toman las decisiones para que el presupuesto sea equitativo, tanto para las víctimas como para la población vulnerable que también lo necesitan igual que nosotros. Los caballeros de la Virgen, como se les conoce, estuvieron de visita en nuestro municipio trayendo consigo la imagen de la Virgen del Rosario de Fátima, que fue recibida por la comunidad católica tulueña. En conmemoración a los 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima, la iglesia que lleva el mismo nombre en el municipio de Tuluá recibió una importante visita para los feligreses. Estamos teniendo en este momento la visita de una imagen muy especial de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Se llama la Virgen Peregrina, que es llevada por una congregación que se llaman los Caballeros de la Virgen. Esta Virgen es llevada por todo el mundo, visitando todo el mundo, llamando la atención de toda la gente y todos los católicos del mundo, de cómo María es nuestra intercesora delante del Señor Jesucristo. Con una caravana de carros y motos esperando la imagen a la entrada sur del municipio, se le dio la bienvenida, acompañada en procesión hasta llegar al Templo del Barrio Fátima para celebrar allí la Eucaristía. Orando por la paz de Colombia especialmente y también por la visita próxima del Papa Francisco en septiembre a nuestra patria, ya que nos trae un mensaje de amor, de reconciliación y de paz, que es el mismo mensaje que nos trae la Virgen María. Esta visita es muy importante para nuestra parroquia y no solo para nuestra parroquia, sino para el mundo entero porque estamos conmemorando el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima se apareció el 13 de mayo de 1917 en Coa, diría, en Fátima, Portugal, a tres pastorcitos. Orar en comunidad y con los peregrinos de la diosis de Buga es el propósito que tiene esta comunidad. Esto se está haciendo en el mundo entero con motivo de este centenario de las apariciones de la Santísima Virgen María. Y es sobre todo muy importante para el ambiente de nuestra Colombia debido a que la Virgen Santísima siempre insistió a los pastorcitos que oraran mucho por la paz del mundo. Ella se apareció en plena guerra en 1917, Primera Guerra Mundial, y le pidió a los pastorcitos que oraran por el término de esa guerra. En realidad la guerra terminó al año siguiente y ella siguió diciéndole a los pastorcitos que siguieran orando por la paz del mundo, que es muy importante esta paz. Y nosotros más en Colombia ahora, en el proceso en que estamos, pues es muy importante seguir orando para que el Espíritu Santo nos fortalezca. y en Colombia demos ese primer paso que dice el Papa, del amor, el perdón y la reconciliación. Hacemos nuevamente pausa comerciales en CNS Noticias y ya volvemos con más información. Hacemos nuevamente pausa comerciales en CNS Noticias y ya volvemos con más información. Las mejores empanadas del mundo, las de Tapocho con mucho sabor. Y la más alta tecnología para conectarte con la ciudad. Presentamos la nueva Chevrolet Tracker. Perfecta para la ciudad en la que quieres vivir. Chevrolet, find new roads. Duque y Fernández Abogados, demandas por accidentes causados por mal estado de vías y andenes. Alcantarillas sin tapas, construcción de obras públicas. 880-4444. Copetrans Trujillo, renueva su imagen. Disfruta de sus diferentes rutas y continuos horarios con personal altamente calificado. Por comodidad, tranquilidad y excelente servicio, somos tu mejor opción a la hora de viajar. Además, pregunta por la excelente promoción. Cali, Tuluá y viceversa. Copetrans Trujillo. El hospital departamental Tomás Uribe Uribe, empresa social del estado interesado en brindar mejores servicios de salud actualmente, se encuentra adelantando un proceso de mejoramiento continuo consistente en la implementación de los sistemas de gestión de calidad y único de acreditación en salud. Adicionalmente, el hospital está prestando nuevos servicios a la comunidad, como cardiología diagnóstica, tomografía axial computarizada, psiquiatría y neumología diagnóstica. El objetivo central de la institución es convertirse en punto de referencia para el centro y norte del valle, para los usuarios de todas las EPS con servicios de salud de mediana y alta complejidad y así evitar los desplazamientos innecesarios a otras ciudades del departamento. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Ardorogoteo al orinar, dolores testiculares, impotencia, cáncer de próstata, proxtalés, ofrece la posibilidad de una vida sana y sexualmente plena para los hombres mayores de 30 años. Llame ya, un producto de Santa Natura. Vivero El Rosal les ofrece plantas ornamentales, frutales, forestales, materas, peces ornamentales, variedad en abonos y todo lo relacionado con su jardín. Pensamos en su comodidad, amplias salas de exhibición, sillas de descanso y parqueadero. Somos productores, vendemos al por mayoría al de tal y servicio a domicilio. Vivero El Rosal, visite nuestra página www.viveroelrosal.com, Tuluá, Vía Río Frío, teléfonos 231-3440 y 225-7151. Visiten. Seguimos con más información en CNS Noticias. La red de mujeres comunales continúa socializando voz a voz la ley 1257 del 2008 contra la violencia y discriminación a la mujer. Jornada que se desarrolló satisfactoriamente en el barrio El Paraíso. La ley 1257 en el Congreso Nacional cita sobre las normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Además, se reforman los códigos penales de procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Dándole la información a la comunidad sobre el contenido y los beneficios de esta ley, porque si bien es cierto, estamos muy acostumbrados a criticar las leyes, también es cierto que es que nos tenemos que apropiar de ellas. Tenemos que aprender a conocer y a aplicar lo que en el caso de la 1257 trae como beneficio para las mujeres. Son más las personas que nos han acogido de muy buena manera, son más las personas que de hecho nos preguntan más allá de la información que nosotras les brindamos. Son más las personas que están mostrando día a día ese interés por conocer esta ley, por trabajar fortaleciendo este grupo, porque precisamente le ven que tiene sentido, le ven que realmente sí trae beneficios y sí de alguna manera se puede ayudar a las mujeres víctimas de violencia. En el Voz a Voz, las mujeres comunales socializan los cinco tipos de violencia y a qué entidades deben de acudir para realizar las respectivas denuncias. Escuchamos con mucha frecuencia, no, pero es que uno pone la denuncia y no sucede nada. Nosotras que les decimos a las familias o a las casas donde van, pongan la denuncia en el plegable que le estamos entregando, hay dos números telefónicos. Si ustedes ponen la denuncia y ven que se demora mucho, que esto no tiene efecto, nos pueden llamar que nosotras le prestamos la asesoría jurídica, las orientamos, de hecho, nosotras contamos con el apoyo. El llamado es para que las mujeres denuncien cualquier acto de violencia. También hay que hacerle seguimiento a la denuncia para que no quede estancada, para que los entes gubernamentales encargados de este tema vean que realmente la mujer conoce la ley, conoce el tema y tiene un respaldo de una organización defensora de los derechos humanos, de las mujeres como es la Red de Mujeres Comunales. Además de la jornada del voz a voz de la socialización de esa ley, la Junta de Acción Comunal de ese sector también realizó la celebración del Día de la Madre y del Padre. La Junta de Acción Comunal de ese sector no dejó pasar por alto esa celebración, en la cual los asistentes disfrutaron de diversas actividades, entre estas, la Orquesta de la Policía del Departamento Valle. Porque la verdad es que pasó el mes de mayo y no tuve esa atención con las madres de mi barrio. Entonces pensé que era mejor para el Día de la Mamá y el Papá, porque ¿por qué no? También tenemos que celebrarle al jefe de la casa, al padre de familia también. Entonces esa fue una idea que tuvimos también una vez al socializar la ley 1257 en conjunto, o sea en fiesta, porque de eso se trata familia, papá y mamá es la base de la familia. Actividad que contó con la masiva participación de los habitantes del sector. Es espectacular y gracias también a la Policía Nacional, que la verdad que es que la Policía Nacional aquí a la Red de Mujeres nos da un apoyo impresionante. Tenemos hoy la orquesta que viene de Palmira, tenemos al Intendente Marulanda con todo su equipo de Policía Juvenil, con sus inflables, con su equipo y al Mayor Mora. También muchas gracias porque es que la verdad que es que nosotros con la Policía tenemos un gran apoyo y aquí en mi comunidad sí que es cierto. Esta es la primera vez que la Junta de Acción Comunal celebra el Día del Padre. Pues la verdad que para mí es muy importante lo que es fiesta de madre, como ya te lo dije anterior, nunca le habíamos hecho al papá y por eso dejamos fiesta de familia. Y para mí es muy importante celebrar días especiales, como son la del niño en abril, porque no celebró Halloween y su Navidad. Entonces para mí son cuatro fiestas muy especiales en el año. Es verdad que estas actividades se integran en la comunidad, también cosas también que debemos de organizar nuestra comunidad, que es nuestro barrio, ¿no? Que ustedes más que nadie saben que la prioridad de nuestro barrio es el alcantarillado y esas son gestiones también que hacemos fuera de las integraciones que hacemos. Actividad que duró toda una jornada y que unió tanto a los niños como adultos del barrio El Paraíso. Siguiendo con información comunitaria, fue inaugurado oficialmente el Ecoparque, el barrio El Jardín de Tuluá. Espacio que fue acondicionado con materiales reciclables para el disfrute de la comunidad, especialmente los más pequeños del sector. La recuperación del parque se llevó a cabo entre varias entidades privadas y públicas, como la Escuela Simón Bolívar y la Junta de Acción Comunal. Adecuación de este espacio donde se utilizaron más de 300 llantas. Es una actividad que nos convence y nos vincula a todos, porque no solamente recuperar parques, sino que también hacer de ciertos elementos que para muchos representan basura o desechos, darle una reutilización y darle una utilización apropiada en este caso. De una manera u otra nos estamos apoyando en un proyecto que se denomina del desecho saco provecho. Es una copia de una idea que se viene proyectando. Lo que para algunas personas representa basura, como las llantas después de ser utilizadas, le estamos dando esta utilización y de una manera u otra contribuimos al medio ambiente. En la adecuación de este parque se instalaron nuevos juegos para los niños. Algunas materas y todo para envejecimiento de acá del parque. Asimismo la restauración de algunos juegos que aquí ya existían, entonces unos burritos, columpios, deslizados, que estaban prácticamente inservibles. Y asimismo la recuperación de la malla que está alrededor del parque y también como un poco la parte de la estructura externa de la caseta comunal. Entonces muy contentos de entregarle no solo a la comunidad del barrio y el jardín, sino de sus alrededores, de los otros barrios. Un parque que busca generar espacios de esparcimiento, de encuentro, no solamente de los niños sino también de los adultos. Definitivamente necesitamos entornos muy bonitos, muy saludables y que nos signifiquen calidad de vida. En el municipio ya se han recuperado varios parques y con esto la comunidad de cada sector adquiere un compromiso para el cuidado del mismo. Pues la idea es continuar con esto, no solamente en parques sino también en algunas escuelas o centros educativos. La idea es trabajar de la mano en esos eventos. La idea como se hizo en este evento no solamente es hacerle el parque, sino que la comunidad de una manera u otra establezca el compromiso de mantenerlo, de cuidarlo, de tener en cuenta tantos aspectos de convivencia que tienen que ejecutar al interior del parque. Inauguración que contó con masiva participación de la comunidad del barrio El Jardín. Inauguración que contó con masiva participación de la comunidad del barrio El Jardín. A continuación vamos con las cifras económicas en CNS Noticias. Música 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 A continuación vamos con la información. Muy importante que nos trae el Hospital Departamental Tomás Uribribe. Música Quiero decirle a todos los habitantes de Tuluá y su área de influencia, hacia el norte y hacia el sur del municipio, que el servicio de urgencias de la institución del hospital Tomás Uribe está dispuesto a atenderlos en los casos en que ustedes así lo consideren. Recuerden que como servicio de urgencias no media para nosotros más que la necesidad de la atención en salud independiente del sistema de aseguramiento que tengan. En caso de urgencias vitales estamos dispuestos a atenderlos con nuestro equipo de médicos, de especialistas y de personal de apoyo. Música Estamos nuevamente creciendo, estamos nuevamente reestructurando nuestros servicios, nuestra institución para que puedan contar con nuestro apoyo, para que puedan contar con toda nuestra infraestructura y ponerla al servicio de sus necesidades en salud. Música Música Bueno, bonito y barato, Surtite tiene su ropa, bueno, bonito y barato, Surtite tiene su ropa. Música Lo que necesites, lo que busques, empresas, servicios, comercio y productos, lo encuentras a un solo clic, entra en Amarillas Internet, tu búsqueda segura. www.amarillasinternet.com Contacto, 350-694-6969, 318-402-9555 o al fijo, 092-224-6153. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre, el Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. ¡Qué delicia! Agua de panela, con panela al trébol, bebida de tradición, bebida nacional, símbolo de nutrición, salud, patrimonio gastronómico y cultural de la nación. Panela al trébol, tu mejor elección. En la UCEBA sabía que comenzaba una nueva vida para mí, el despertar al conocimiento de verdad, pero sobre todo podemos ser auténticos y originales en nuestra formación e integrales y seguir cultivando la formación artística. Soy feliz de estudiar en la UCEBA. Inscripciones abiertas en nuestra página web www.useba.edu.co. Para mayor información llama al 224-2202 extensión 107 o a nuestra línea nacional gratuita 018-096-4600. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación. Corporación Universitaria Remington Tuluá, la mejor oportunidad para hacerte profesional. Horarios desde las 6 de la mañana, en la noche y los sábados. Estudia, contaduría pública, administración de negocios internacionales, ingeniería de sistemas, tecnólogo en contable y tributaria. O especialización en revisoría fiscal y controluría. Corporación Universitaria Remington, facilidad de financiación y homologación con el SENA. Corporación Universitaria Remington, nueva sede. Les habla el Dr. Gabriel Jerónimo Chaverra. Tengo el gusto de informarle a la comunidad tulueña y a mis pacientes que abrí mi consultorio en la calle 26, número 37, UCE, Centro Médico del Socorro, en Tuluá. Pueden comunicarse al 315-457-715 y 321-810-2968. Consulta general y a domicilio, siempre con calidad humana. Ahora con Gane, mi tiempo rinde mucho más. Todo está allí, en un solo lugar. Hago mi chance, pago el recibo, compro el SOAT, recargo mi celular y le envío dinero a mi familia. Gane es una red de felicidad. Hola, feliz noche para todos. Bienvenidos a la información deportiva de SNS Noticias. Empezamos hablando de Cortulua, pero ahora vamos a hablar de las divisiones menores, porque el equipo corazón en sus categorías de formación tuvo un importante encuentro deportivo. Este fin de semana en su sede Tres Esquinas, con un representativo que visitó Tuluá desde la isla de San Andrés. Durante todo el pasado fin de semana, la sede de Cortulua en el corregimiento de Tres Esquinas, se desarrolló un importante intercambio deportivo entre la cantera del equipo corazón y la escuela promesa del archipiélago de la isla de San Andrés. Un grupo de al menos 30 deportistas isleños visitaron las instalaciones del equipo turueyo para realizar diferentes partidos. Bueno, este es un cronograma que nosotros realizamos desde el mes de enero, todos los años, y cuadramos los viajes del año. En esta vez tocó en Cali, ahora en junio, el primer viaje lo hicimos a Ibagué, en el mes de Semana Santa, para que estos niños salgan de San Andrés y vean la cultura por fuera, paseemos y les pierdan el miedo a jugar en otro terreno. Los niños se mostraron felices por poder salir de su isla y visitar diferentes partes del país como Tuluá, donde midieron fuerzas y nivel con los niños que hacen su formación en Cortulua. Muy bien, muy bien, a pesar que ha sido demasiado duro, pero bien. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué te parece duro? Porque fue muy duro conseguir los tiquetes y todo con el pasaje de las maletas y eso. Los anfitriones se mostraron felices de recibir este grupo de jóvenes y es motivo de orgullo que la cantera Corazón sea un referente para visitar desde tierras lejanas. Ver uno, el esfuerzo que ellos hacen de venir desde San Andrés y como afrontan la competencia, ¿no? Son niños muy educados, son niños bien presentados, sí, los profesores también, desde que tienen buena formación, son niños muy bien dotados técnicamente. Este grupo de niños de la Escuela Promesas del Archipiélago seguirá recorriendo algunas canteras de formación de todo el país, aprendiendo de cada una lo mejor para seguir con sus prácticas en San Andrés. Esta ira tiene como objetivo, pues, o intercambio tiene como objetivo aprender, aprender y que más que en esta parte de Cali, del Valle, donde hay buen fútbol, donde la formación es muy buena, venimos simplemente a aprender de ellos gracias a la invitación que nos hicieron los clubes grandes como América, Cortulúa y Deportivo Cali. La presencia de este grupo de jóvenes llamó la atención de muchos amantes del deporte que colmaron las tribunas recientemente ubicadas en la sede de Tres Esquinas. Ahora vamos a hablar de judo, porque los judocas del Valle del Cauca se clasificaron para la selección Colombia de 20 cupos disponibles. El Valle se quedó con nueve. La buena noticia es porque estaban allí entrenadores de Tuluá. El Valle del Cauca se sigue destacando con los mejores deportistas del país y haciendo gala de ellos en las diferentes selecciones nacionales que se preparan para eventos internacionales en esta temporada 2017. Una de las disciplinas donde domina nuestra región sigue siendo el judo, disciplina que tuvo por estos días el chequeo clasificatorio para buscar la selección Colombia rumbo a Juegos Bolivarianos de Santa Marta. En el municipio de Guatapé, Oriente Antioqueño, acogió a los mejores judocas del país buscando un cupo en la tricolor, la cual tenía 20 espacios reservados para solo los mejores que lucieron en el Tartabi. Al final, la cuota del Valle fue la que dominó al clasificar nueve deportistas a este selecto grupo. Aproximadamente 60 deportistas de todo el territorio colombiano estuvieron presentes en el sur antioqueño, luchando todos por el mismo sueño. El Valle fueron 25 los que representaron la bandera roja y blanca que siempre fueron los protagonistas de los combates. Erika Lazo en los 44 kilogramos, Luz Adiela Álvarez en los 84, Tatiana Lucubí en los 52, Cindy Vera en los 63, Yuri Alvear en los 70 kilogramos, Andrea Zapata en más de 78 kilos, Francisco Balanta en los 90 kilogramos, Alejandro Escobar en 100 kilogramos y Willy Salas en más de 100 kilogramos son los vallecaucanos que tienen desde ya en mente las justas bolivarianas que iniciarán el próximo 11 de noviembre. El 60% de la selección colombiana quedó conformada por deportistas del Valle del Cauca, quienes ahora seguirán su preparación no solo para estas justas, sino para los próximos eventos programados por la Federación Colombiana de Judo. Dentro del selectivo vallecaucano se destacó la presencia de los entrenadores tulueños Jaime Ruiz y el metodólogo Alexandre Tobar, quienes acompañaron a este proceso de los deportistas vallecaucanos. Palmira fue testigo del más reciente campeonato nacional de lucha grecorromana. Allí estuvo presente lo más selecto de este deporte en todo el país. Por supuesto, el campeón fue una vez más el Valle del Cauca. 150 deportistas en representación de 15 departamentos se dieron cita en el coliseo cubierto Ramonelías López Bazuera con el motivo del campeonato nacional de lucha olímpica categoría infantil, certamen que se cumplió en ambas ramas. En un imponente escenario, la selección valle ratificó el título obtenido en 2016. Luego de sumar 10 medallas de oro, se quedó con el título general del evento. Los albirrojos basaron su triunfo en deportistas como Carlos Angulo en la división de los 59 kilogramos y Juan Manuel Acevedo en los 63 kilos. Los deportistas palmiranos actuaron de locales, ratificaron el excelente nivel por el cual atraviesan y se convirtieron en las figuras del torneo. La segunda colocación del campeonato fue para la delegación de Bogotá, que sumó 5 metales dorados y el tercer lugar en el tablero general fue para Santander, que alcanzó 4 medallas de oro. Antioquia y Bolívar ocuparon la cuarta y quinta ubicación respectivamente. Al término del evento, la presidenta de la Federación Colombiana de Lucha Olímpica, Fares Echeverri, confirmó que ante la excelente organización que se registró en Palmira, este municipio será la sede de la Copa Internacional de Aquelín Rentería, la cual se llevará a cabo del 13 al 16 de septiembre con la participación por lo menos de 12 países. Como es orden de la Di Mayor carnetizar a todos los hinchas de los equipos en el país, esta iniciativa ya inició y arrancó con el Deportivo Cali. El equipo verde de la capital vallecaucana empezó la acreditación de cada uno de sus hinchas. Este martes comenzó el proceso de enrolamiento para los hinchas del fútbol colombiano y que la Di Mayor adelantará en las cuatro principales ciudades del país, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Serán las primeras sedes donde los aficionados deberán cumplir con este requisito de conformidad en la Ley 1270 de 2009 y el Decreto 1717 de 2010 y que busca garantizar la seguridad en los estadios. El primer equipo en comenzar este proceso será el Deportivo Cali. Los registros se realizan en la sede administrativa Alex Gorayev. La fase de carnetización en la escuadra azucarera será un requisito indispensable para adquirir los aboros para el segundo semestre del año. El ejercicio de registro será tipo pico y placa, comenzando con el último número del documento de identificación. El primer dígito será el cero, avanzando cada día de la semana ascendente hasta el sábado 9 de julio, cuando se haga una doble jornada relativa de los hinchas para la actividad. Los menores de edad entre los 13 y 17 años deberán diligenciar y presentar el documento de formato de tratamiento de datos personales, que lo pueden descargar en la página web oficial del Deportivo Cali. Los próximos equipos en continuar con el registro de los hinchas serán América de Cali y Cortulua. Está previsto que ambas instituciones vallecaucanas inicien su tarea a partir del 5 de julio en una sede por definir. Posteriormente Nacional y Medellín tienen fecha prevista para comenzar el enrolamiento para el 26 de julio. Junior debe comenzar su actividad el 31 de julio, millonarios el 22 de agosto y Santa Fe a partir del 29 del mismo mes. Los tiempos dispuestos para esta primera fase son dos semanas después de iniciado el proceso de enrolamiento. Los asistentes a las tribunas laterales o populares deberán presentar obligatoriamente los carnets para acceder a los escenarios deportivos. Para las tribunas oriental y occidental el tiempo será de cuatro semanas. El manejo de la base de datos será centralizado, lo que permitirá que los aficionados ingresen o no a cualquier estadio del país. En el caso del Deportivo Cali, si un hinche se registra y no se abora, el carnet tendrá un costo de 12 mil pesos. Igual ocurre si compra la boletería suelta. Con esto terminamos información deportiva de CNS Noticias. Del mismo modo lo hacemos con nuestro noticiero. Le deseamos a usted una feliz noche y gracias por siempre preferirnos. Tragedia en agua del río Tuluá. Un joven perdió la vida cuando intentaba rescatar a algunos de sus compañeros que eran arrastrados por la corriente. El joven de 19 años hacía parte de un grupo de estudiantes de prácticas de rescate de primeros auxilios. En un impresionante accidente de tránsito, un hombre perdió la vida en mediaciones del Puente Mariposas sobre la doble calzada. El joven de 20 años de edad colisionó en su motocicleta contra un camión. En atentados y querían en el barrio San Luis, dejó una menor de edad con delicadas lesiones por arma de fuego. El joven es atendido en un centro asistencial de la ciudad. Imagen de la Virgen de Fátima que recorre todo el mundo, estuvo de visita en la ciudad de Tuluá. La iglesia del barrio Fátima fue testigo de la peregrinación de los caballeros de la Virgen. Y en los deportes, jóvenes futbolistas, San Andresanos visitaron la sede deportiva de Corturua. Los niños realizaron un importante intercambio futbolístico con las divisiones menores del club tulueño. Con presencia de entrenadores tulueños, nueve judocas vallecaucanos lograron cupos a Selección Colombia de esta disciplina que disputará los Juegos Bolivarianos de Santa Marta. Auto Pacífico, pasión por los autos porque tengas uno. Chevrolet, find new roads. Presentó CNC Noticias Tuluá. Porque tengas uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!